Yvonne, yo te conocí allá en el viejo Montmartre, cuando el cascabel de plata de tu risa era un refugio para nuestra bohemia, y tu cansancio y tu anemia no se dibujaban aún detrás de tus ojeras violetas. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como el sino, Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, alón de la gris tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve, Madame Yvonne. ¿Acaso te llamaran solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, María, la más mía la vejana, si volviera otra mañana. Por las calles del avión. Oh, déjano más, que algún chabón chamulle al cohete, y sacudile tu firulete, este arabesco que en el alma la miloca nos bordó, es el compás criollo, y se acabó. Romántica e incurable te recuerda, esa noche en las luces de la fiesta, nos juramos amor mientras la orquesta lloraba en las cadencias de aquel vals. Romántica e incurable te recuerda, nuestra danza fue un sueño de locura, y tus ojos brillaron de ternura en tornados letras del antifaz. Serpentina del vals, enredando mi ayer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del vals, y arrastrando tu amor, y ha dejado el dolor de saber que no estás. Pasabas entre muchas mascaritas, arrastrando el rumor de tu alegría, y de todas tus olas me atraías, envuelta en el carmín de tu disfraz. Romántica e incurable te recuerda, al volver del jardín cabeza loca, me dejaste la marca de tu boca, como un sello feliz del carnaval. Serpentina del vals, enredando mi ayer, hoy me han hecho soñar en tu viejo querer. Serpentina del vals, que arrastrando tu amor, y ha dejado el dolor de saber que no estás. Quasilias pirates Espero ser feliz, sin Dasparlas As 역istens Quasilias pirates Querida